No lo escribí yo. Me vas a hacer feliz, vas a matarme con tu forma de ser. Me vas a hacer reír, vas a matarme con tu forma de ser. Me vas a hacer feliz, vas a mostrarme ese lado inconcluso. Me vas a hacer reír, vas a mostrarme lo que no puedes ser. Me vas a hacer feliz, vas a matarme con tu forma de ser. Me vas a hacer reír, vas a matarme con tu forma de ser. No voy a desistir, aunque me digan que todo es tan iluso. No voy a desistir, aunque me digan que no hay nada más. Sentir hasta desistir, el karma de vivir así. Yo sé que un día ya no habrá perdón, yo sé que un día no habrá confusión. Porque si confías en mí, todo es para siempre. Me vas a hacer feliz. Me vas a hacer feliz. Me vas a hacer feliz. Aplausos. 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 Aplausos.